Por un vídeo... ¡Merdo! ¡Ostia! Pues me lo estoy bien, ¿vale? ¡Ajá! ¡Yuhú! ¡Al teoría de mí! ¡Parte y cosa me enamoré de ti! ¿Cuánto? ¿Qué ves? ¡Mensaje! ¡Tienes un mensaje! ¿Cuánto es triste? ¿Cuánto es triste? ¡Tienes un mensaje! ¡Esto es timón que va por un barranco y ¡BUMBA! ¡Y mi mi! Pues mira, estos son Wattori Hall que se van de acampada Y esto que montan la tienda, todo eso que se hace normalmente Y luego pues Holmes se va a dormir Y esto que a medianoche pues él se levanta, se despierta, ¿qué digamos? Y despierta su buen amigo Watson Y dice, a ver Watson, mira cap amunt y vinc en eus ¡A lo lleideta! ¡Cagón! ¡Lo lleide es lo millón! ¡Cagón lo crío de él! Pues yo veo el cielo estrellat, ¿eh? ¡Cagón! ¡No es por si hubo! ¡Hijón! ¡Porque está enfocando cap allá! ¡A lo, a lo! ¡Porque el men no se caerá de re! ¡No te enfocando de poco! Y ven a mi en mí, ¿y usted que deduece de esto? y pues Watson comencé a decir pues bueno, yo astronómicamente te puedo decir que hay mis planetas para que hay mis relaciones, bla, 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 bla. Así. No, no sé. Ya, así que voy a decir. Yes, I do. Que bueno, que bueno. Bueno, no de eso, pero... Y después digo, bueno, teológicamente, que Dios no me presenta. ¿Por qué así no te agraves, Cari? Que Dios no me presenta y bueno, y después que yo qué sé, que meteorológicamente pues como que está despejado, despejado, atención a esa palabra. Despejado. Pues demá tendremos un buen día. Good. Sí. Y él, todo curioso, dice pues vuestra de mí me lo que detuees. Y el Holmes, todo seré. ¡Que veréis, que me lo han robado 70! Ja, 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 ja. Ahora podéis rirre. Quina torrada de vídeo. Te digo.